Estamos atentos a la situación de seguridad que se presenta en este momento en el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul, en Afganistán. Les informábamos hace pocos minutos sobre una explosión confirmada por el mismo Pentágono. Y hasta ahora también hay desarrollo sobre eso. José, ¿qué más dice el Pentágono? Habla sobre algunos heridos. Las primeras informaciones que tenemos también sobre posibles heridos dentro del personal estadounidense que se encuentra dentro de este lugar. Y esto es algo que lleva a que la gravedad del incidente siga en aumento. Ahora también hay fuentes que hablan ya no solamente de una explosión, sino de una gran explosión que habría sido la que llevó. En un principio se había hablado de víctimas de esas personas desesperadas que se encuentran en los alrededores del aeropuerto Hamid Karzai, el internacional, en Kabul. Y ahora también de estas víctimas del personal de Estados Unidos. Se desconoce todavía si se trata de soldados, si se trata de equipos médicos, si se trata de diplomáticos. Pero en cualquier caso es un tema que está siendo ahora tratado por las autoridades estadounidenses que cuentan en ese lugar con equipos médicos de emergencia precisamente para hacer frente a una situación así. También es de informar, Jennifer, que se escucharon disparos en la zona. Se desconoce si es que se trata de un ataque combinado de los que habrían estado detrás de esa explosión que aparentemente se habría tratado de un suicida. O si por el contrario se habría tratado de algún tipo de respuesta de los militares del ejército estadounidense, sobre todo, que se encuentran en la zona. Ahora, otro aspecto también, Jennifer, es quién puede estar detrás de este ataque. Hay que tener en cuenta que ya en las pasadas horas, desde ayer, se advierte, sobre todo por parte de Estados Unidos, de un posible ataque inminente. Decían tener información creíble sobre algo así. Se llamaba a, sobre todo, los estadounidenses que se encuentran en Afganistán, alejarse del aeropuerto precisamente por temor a que pudiera ocurrir algo así. Eso no impidió que miles de afganos desesperados, se trata de situaciones dramáticas, a veces de familias se enteran que temen por los suyos. Simplemente intentan salir cuanto antes del lugar. Entonces, parece que los principales sospechosos de haber estado detrás de algo así sería ISIS. Concretamente, la organización ISIS-Jorazán o ISIS-K, que es un movimiento terrorista que ha actuado en el pasado reciente en el interior de Afganistán, causando atentados especialmente terribles, sangrientos. Ellos, a diferencia de Al Qaeda, no son tan allegados al movimiento talibán. Y entonces, es de suponer que para ellos un ataque de este tipo sería una forma de humillar, no solamente a Estados Unidos, también inclusive al movimiento talibán, que se ha hecho ya prácticamente con el control de una gran parte de Afganistán. Jennifer. Son suposiciones que hacemos hasta ahora, José, pero recordemos que una de las autoridades de Reino Unido en las últimas horas dijo que la posibilidad de un ataque era mucho más firme en este momento. Lo que pasa es que estábamos esperando que fuera después del 31 de agosto que se incrementaran estas posibilidades, que es la fecha total de retirada, pero hoy apenas es el 26 de agosto. Así que estamos atentos a esta rueda de prensa que les mencionaba por parte del Pentágono para que nos den más información. Ustedes sigan conectados con CNN en español.